¡Aplausos! Y tu amistad en tus palabras Yo no merezco que me ayudes Si te estoy rompiendo el alma Sé que me guardas rencor amigo mío Lo que te cuento tú también ya lo has sufrido Y solo merezco Que me devore esta agonía Por permitirle a esa mujer que te traiciona Que me quite la vida Una y otra vez Ella vuelve a mí Una y otra vez Vuelve a castigarme Ella es una rosa de un millón de espinas Ella es un amante que me contamina Ella me ha rompado el corazón Ella me provoca Me lía, me atrapa, me deja, me llora Ella es una rosa que me huele a fuego Ella es una amante que me sube al cielo Ella me ha rompado el corazón Ella me provoca Me lía, me atrapa, me deja, me llora Yo no pensaba en lo que estaba sucediendo Tan solo fui un esclavo de mis sentimientos Y no me merezco Volver a ver a esa mujer Quizá mañana me haga a mí lo que te ha hecho padecer Una y otra vez Una y otra vez Ella vuelve a mí Una y otra vez Vuelve a castigarme Ella es una rosa de un millón de espinas Ella es un amante que me contamina Ella me ha rompado el corazón Ella me provoca Me lía, me atrapa, me deja, me llora Ella es una rosa que me huele a fuego Ella es una amante que me sube al cielo Ella me ha rompado el corazón Ella me provoca Me lía, me atrapa, me deja, me llora Ella es una rosa de un millón de espinas Ella es una amante que me contamina Ella me ha rompado el corazón Ella me provoca Me lía, me atrapa, me deja, me llora Muchas gracias Muchas gracias Feliz fiesta Gracias con nosotros para despedir, por favor Amigos, es que ha sido todo por hoy Así cerramos nuestra última fiesta del 2003 Y como en los anteriores Os deseamos una feliz entrada y salida de año Que hoy Montezuma Super ¡Suscríbete al canal!